3 5 5 6 7 8 9 14 14 15 15 16 16 ¿Conecta una sola? Si esta 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 hacía ¡Hehe muy fuerte! ¡Oops! ¿Qué tal! ¿Dónde está? de la que de la Puebra con la A y el de la en esa ¡No hay botes! ¡No hay botes! ¡Ah! ¡Lampo suor rata! ¡Awesome! ¡Eh! ¡Ada bot! ¡Run! ¡Run! ¡Baby! ¡Run! ¡Run! ¡Depas! ¡Des ya! ¡Pu-te! ¡Nantar tembak Rik! ¡Depas! ¡Necet! ¡Malak! ¡Mantap! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Dorong! Hmm, masih pada kenek tadi kah? Haha, semuanya skill gratis Nah ini yang dikejar-kejar tadi ¡Suscríbete! 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 ¡Date, gula lagi! Mandaksinya sih ya Dari tadi loh, muter-muter gak nunggu musuh Ada BRTM itu di ladang Nah, dipejar dengan si ini ternyata Tahan sepulit Tahan sepulit Tahan sepulit Tahan sepulit Siar bisa disipulit Tahan sepulit Tahan sepulit Tahan sepulit Wuh, yuk kan? Atas Wuh, AMR damage gak mau tetap Kalau kena mobil Ai ee Ayem yang tidak terduga ya Seolah-olah dibantutin Hmm... Tahan sepulit hehehe 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 la risa pretty ¿Perdad, no es lo importante. ¿Perdad porque no puedo apoyar? Pero na te ahora, ¿qué pasa? Ya, Your ace Master. Gracias a todos tengan que acompañar el video, ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Suscríbete al canal de noz grain de control! ¡Suscríbete al canal de YouTube! Gracias por ver el video.